gestión del riesgo para nicolás pedro por santiago ángel rodríguez director digital de noticias rcn para la república increíble pero la entidad encargada de reaccionar y coordenar las emergencias y los desastres en colombia está coactada por politiqueros esta semana en la fm revelamos tres contratos de amigos y familiares del hijo del presidente imputado por un hecho grave de corrupción en la unidad de gestión del riesgo y desastres desde la llegada de olmeo lópez nombramiento inexplicable del gobierno nacional se sabía que gestión del riesgo sería una entidad para ayudar con la burocracia olmeo lópez es economista con experiencia en cargos administrativos pero jamás en desastres naturales en cambio si es cercano al grupo de políticos cuestionados de antioquia que han apoyado al gobierno en todos sus frentes una experiencia relevante de lópez fue la de su paso por la secretaría del gobierno de itagüí cuando carlos andrés trujillo era el alcalde trujillo es el congresista del partido conservador pero parece del pacto histórico y ha sido aliado clave del presidente olmeo lópez también registró experiencia en su hoja de vida en varios cargos en el municipio de la estrella donde se fundamenta la organización política del ex senador julián bedoya que perdió la gobernación de antioquia pero sigue moviendo hilos dentro de la bancada liberal con esos amigos políticos en el juego no era muy difícil saber qué gestión del riesgo podría ser convertida en un portín para la burocracia de politiqueros a través de contratos de prestación de servicios desde hace varios meses una fuente que conoce la historia de primera mano le dijo a esta columna que nicolás petro tenía cuotas en la ungrd eso quedó plenamente demostrado con los nombres de josé ignacio llenas chica un abogado experto en derecho comercial y es seguros que es el enlace de gestión de riesgo para el fondo del pacífico y tiene la buena suerte de ser gran amigo de nicolás él junto a su hermano eduardo llenas chica hoy nada más y nada menos que el director de la uiaf hacen parte del primer círculo de confianza el hijo del presidente en barranquilla y participaron en la campaña política de la presidencia el abogado llena se gana más de 19 millones en la ungrd por un solo contrato sería bueno saber si tiene otro a esto le sigue el otro buen amigo de nicolás javier mauricio padilla vergara de este administrador de empresas con experiencia en empresas como procar también hay varias fotografías abrazando a nicolás que confirman su amistad baella tiene un contrato etéreo de acompañamiento al fondo de la ungrd por 144 millones para un año se gana 12 millones al mes finalmente la prima nicolás regina isabel lópez burgos tiene un contrato similar con el mismo fondo por otro 144 millones para 12 meses los contratos de prestación de servicios no exigen horario ni presencialidad esos funcionarios no tienen que ir a la oficina todos los días ni estar disponibles permanentemente en muchas entidades se entregan a políticos para acaparar poder y recursos públicos en serio el gobierno del presidente gustavo petro está tranquilo con que nicolás que deberá enfrentar un juicio por corrupción esté poniendo sus fichas en una entidad determinante para responder a los desastres mientras que los bosques del país se queman el hijo del presidente pasa esa percibida en barranquilla con sus amigos ganando buenos salarios nadie sabe cómo paga su casa sus abogados sin lujos y el que vive pero en lo que si no hay ninguna duda es que en gestión de riesgo le va bien a su gente lamentable